Gustavo Casonati, el crack brasileño, estuvo a punto de unirse a las filas celestes. Ya había aterrizado en Lima para los exámenes médicos, pero, el periodista de Nilsson Barrenechea anunció, tuvo que volar de regreso a Brasil sin entrenar con los chicos. Resulta que hay unos asuntos contractuales con Chapecoense que deben ser resueltos antes de que podamos gritar su nombre a los cuatro vientos como el nuevo fichaje de Sporting Cristal. Pero la buena noticia es que se espera que Gustavo vuelva a Lima la próxima semana, papeles en regla y todo, para hacer el nuevo jale del equipo rimense. Endersen Moreira está más ansioso que la hinchada celeste por tenerlo en la cancha, justo a tiempo para la Liga 1 y la previa de la Copa Libertadores. De Nilsson Barrenechea nos contó, solo llegó para los chequeos médicos y firmó el contrato. Hay algunos rollos de papeleo con su ex-club. Se volvió a Brasil, está entrenando con su propio coach, y volverá a Lima la próxima semana para unirse al precalentamiento y, obviamente, para ser anunciado oficialmente. Así que, a esperar el regreso triunfal de Gustavo Casonati. ¿Resolverá los inconvenientes en Brasil la próxima semana o tendremos que esperar más tiempo para oficializar su fichaje? Déjenme saber en los comentarios y suscríbanse para más noticias del fútbol. Nos vemos en el próximo video.